¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He encontrado! ¡Suscríbete al canal! ¡Más en la misma estimación! ¡Más en la misma estimación! ¡Cuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Aguro! 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 ¡Ride in my old-style helicopter! No helicopter, no airplane. ¡Oh! ¡Richtomera 32! ¡We won! ¡Yep! ¡I won!